De su marcaso contigo, quiere que sea valiente y busque en ella el motivo Que sabes tú de mi vida, quien eres para juzgar Si tú lo hubieras amado, él no estaría conmigo No anda buscando cariño, el que se siente querido Esto no queda pasado, si ella no hubiera querido Que no me echen la culpa y que nos deje en paz No soy la misma que siempre, tú para él lo prohibido Vamos a ver lo que sientes, cuando será lo mismo No fue quien te ha dejado, fuiste tú quien lo perdió Tú también vas a llorar, cuando encuentres un nuevo amor Ella no es el corte yo, lo que yo amo es sagrado Lo que yo amo es sagrado, solo me lo quita Dios Que no me echen la culpa Yo que soy, yo que soy, que lo paro conmigo Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Invistando a ella que voy yo en medio de tu vida ¿Quién va más? ¿Quién va más? ¿Quién se queda? ¿Quién será? Tu mujer, tu querida, tienes la favorecida Si tú te decides, mire yo esta vez que lo decida Ahora decide, mire yo esta vez que lo decida ¿Quién va más? ¿Quién va más? ¿Quién va más? ¿Quién va más? Ahora decide, mire yo esta vez que lo decida Solo queda un día de hoy, si voy a demostrarte Que alguien pudo ser feliz Me engañaste, me mentiste Me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste y seguiste no solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Al fin yo he sido tu vida en las propiedaduras Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va Y dime a mí todo esto de que me sirve Sería alguien aquí que ha perdido, seguro soy ya Me engañaste, me mentiste y jugaste conmigo del modo que tú más querías Te volaste, prometiéndome siempre conmigo y lo que tú más digas Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste, me tomaste conmigo del modo que tú más querías Me abusaste y tapaste conmigo del modo que tú más querías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas conmigo del modo que tú más querías Poder y te quedas conmigo del objeto Einkuba para ti o te quedas conmigo del modo que tú más querías ¡Gracias!